Buenas jóvenes, soy Isa, la Pokeseñora, y bienvenidos una vez más a mi canal. El color rosado se encuentra asociado en parte a la feminidad, amor y fantasía, lo cual también vemos reflejado en el mundo de Pokémon, particularmente en las hadas y en varios de mis ejemplares favoritos. Es por ello que hoy les traigo una partida protagonizada exclusivamente por Shinies Rosas. Sin mayores preámbulos, revisemos las reglas de este desafío. Solo pueden participar Pokémon que en su versión variocolor tengan un tono rosado que no aparezca en su versión regular. Si el Pokémon ya es totalmente rosado de forma natural, no se consideraría, así que por favor alguien quítenle el micrófono a este Jigglypuff o nos dormimos todos. Además, todos los Pokémon deben ser nombrados como algún juguete conocido. Si uno de nuestros Pokémon es derrotado, daremos por perdida la batalla inmediatamente y la reiniciaremos, lo cual registraremos en nuestro contador de derrotas. No podremos usar objetos en batalla, excepto los que tengamos equipados. No debemos pasar al nivel del Pokémon más fuerte del líder del gimnasio antes de ingresar, pero sí podremos subir de nivel al enfrentarnos contra él. En la liga, todos nuestros Pokémon deben estar por debajo del nivel más fuerte del campeón. Finalmente, les comento que para facilitar la captura, la mayoría de los Shengies los he conseguido en Pokémon Púrpura. Ahora sí, jóvenes, empecemos con esta brillante aventura. Iniciamos la aventura leyendo los comentarios de nuestro anterior desafío Shiny, cuando aparece nuestro amigo Paul, que nos recuerda que su hermano, el campeón de la región, está de visita en el pueblo y que debemos ir a verlo. Nos alistamos y salimos de mi casa, notando que hay un pequeño walú que no le tiene miedo al éxito y parece querer ingresar al área prohibida, pero afortunadamente hay una cerca que lo evita. Llegamos al pueblo par, en donde vemos a mucha gente reunida alrededor del campeón, quien nos invita a su casa para darnos a nuestro Pokémon inicial. Yo intenté conseguir un solo Shiny porque, ya saben, me encanta explosionar huevos. Es mi pasión pasar más de 20 horas perdiendo la fe y esperanza en la humanidad. Digo, es muy bonito encontrar Shinies. Pero luego de muchas cajas llenas, cuando ya lucía como esta señora, me di por vencida. Elegimos a Grookey para que luego Inteleon sea nuestro Pokémon rival y le ponemos de nombre Grookey nivel 7 porque en ese nivel se va a quedar. Vencemos a Paul y al regresar a mi casa, nos damos cuenta de que la cerca que nos conduce a la zona prohibida, más conocida como el Bosque Oniria, se encuentra abierta. Así que solo porque estamos preocupados por el bulu travieso, decidimos ingresar. Recorremos el bosque y nos encontramos con una criatura mística de apariencia imponente. Nos enfrentamos a él, pero debido al poder del guión y al hecho de que Grookey no Shiny, nuestros ataques no le hacen daño. Luego, todo se pone blanco y aparezco desmayada en el piso. Esto ni cuando era adolescente me pasó, por si acaso. Nos despertamos y nos encuentra el campeón, quien ya había rescatado a Bulú. Tras esto, volvemos al Pueblo Park y vamos al laboratorio de la profesora Magnolia, en donde conoceremos a su ayudante, Sonia, quien nos indica que la profesora no se encuentra y que debemos buscarla en la Ruta 2. Además, nos entrega la Pokédex. Ahora sí, señores, es momento de obtener a nuestro primer Shiny, quien nacerá tras aproximadamente 300 huevos eclosionados y se llamará Barbie. Nos hacemos un pequeño cambio de look y llegamos a la casa de la profesora Magnolia, quien nos comenta sobre el fenómeno de Inamax. Pero lo que a nosotros nos importa es poder combatir en los gimnasios, aunque para eso necesitamos la recomendación de Lionel. Así que sacamos la billetera para ver cuánto cuesta esa recomendación, pero el campeón nos dice que acá las cosas no son como en la región canto, en donde todo se soluciona con sobornos, y que si queremos su recomendación, debemos enfrentarnos a Paul. Iniciamos nuestro primer combate Shiny enfrentando a Barbie contra su Bulú. Empezamos la batalla usando Destructor y lo vencemos rápidamente. Luego saca su Sobel, que como nos trae malos recuerdos, también le tiramos Destructor. Él nos agrede con pistola de agua y nosotros lo derrotamos repitiendo nuestra ofensiva. Finalmente nos enfrentamos a su Rudiki, quien también cae por el Destructor de Barbie, la cual se ve chiquita y adorable, pero es de armas tomar. Tras esta victoria, vemos caer unas estrellas del cielo y pedimos un deseo. Por favor estrella, que toda la gente que esté viendo mi video se suscriba para que el canal pueda crecer. Le entregamos este objeto a la profesora Magnolia y luego nos da una maxi muñequera, con lo cual podremos acceder al fenómeno de Inamax. Volvemos al Pueblo Par y tomamos el tren que nos conduce al área silvestre, que fue una de las cosas que a mí más me gustó de este juego. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció a ti esta zona? Atravesamos el área silvestre y llegamos a las afueras de Ciudad Pistón. Ingresamos a este lugar y nos damos cuenta de que es una ciudad verdaderamente imponente. Cerca del Centro Pokémon nos encontramos con Sonia, quien nos dice que debemos ir al estadio porque la ceremonia de inauguración está por comenzar. Ingresamos al estadio, nos registramos con mi número de la suerte y luego nos mandan al Hotel Vadio a descansar. Allí vemos nuevamente a Sonia, que nos cuenta la leyenda de la noche negra, la cual narra que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro en el cielo que cubrió los cielos de Galar y que de pronto aparecieron Pokémon de tamaño gigantesco que arrasaban con todo hasta que un valiente joven pudo derrotarlos empuñando un escudo y una espada. Tras esto, nos encontramos con una banda de fanáticos conocidos como el Equipo Yel, los cuales son derrotados fácilmente por nuestra Barbie. Luego aparece una misteriosa chica llamada Roxy, a quien estos fanáticos parecen adorar, así que los pone a raya y se disculpa con nosotros. Llega el siguiente día y por fin podemos ir a la inauguración del evento, la cual está dirigida por Rose, digo, por el presidente de la liga Rose, quien está junto a una señora que me da muy mala espina llamada Olivia. Después ingresarán los líderes de gimnasio en una épica escena. Luego de este evento iremos rumbo al Pueblo Yuelo, pero antes Faw nos retará un combate, que en verdad es exactamente idéntico al anterior, así que vamos a obviarlo. Para llegar al Pueblo Yuelo debemos atravesar la mina de Galar, en donde nos encontramos con un joven llamado... Digo, Berto, quien nos obligará a combatir contra él. Iniciamos la batalla enfrentándonos a su solosis muy confiados de que el destructor de Barbie sería suficiente para ganar, pero el enemigo usa esfuerzo, lo cual nos deja con muy pocos puntos de vida, así que damos por perdido el encuentro. Esto lo repetí dos veces más sin tener éxito, así que volví a la ciudad pistón, en donde encontré el pañuelo de seda, objeto que potencia los ataques normales. Con el pañuelo equipado, volvemos a enfrentarlo, y ahora sí derrotamos a solosis con destructor. Luego el manda gotita, quien si bien resiste a nuestro primer destructor y reduce nuestra ofensiva con cosquillas, no soporta el segundo golpe. Finalmente nos enfrentamos a su jatena, a la cual atacamos con el mismo movimiento y la derrotamos. Con esta victoria, atravesamos la ruta 4 y llegamos al Pueblo Yuelo, donde iremos con Sonia y Paul a ver el geoglifo del fenómeno Dinamax. Luego nos entregará la tarjeta de Percy, y ya podremos enfrentarlo. Nos dirigimos al Estadio Yuelo e iniciamos el desafío, el cual consiste en llevar a los Wooloo hacia una determinada zona. Completado este reto y con la aprobación del árbitro, podemos por fin combatir contra el líder de gimnasio especializado en Pokémon tipo planta, el Gran Percy. Iniciamos el enfrentamiento luchando contra su Gósiflor. Barbie usa protección para ver con qué nos sorprende el enemigo, tras lo cual empezamos con el Siempre Confiable Destructor. Nos devuelven el golpe con hoja mágica, pero cae al repetir nuestra ofensiva dos veces. Ahora nos enfrentamos a su Pokémon estrella, Eldegos, quien es el que nos muestra por primera vez en el juego el fenómeno Dinamax, alcanzando así todo su poder. Nosotros usamos protección contra su Maxiflora, que si bien no previene todo el daño, lo reduce bastante. Además, la Maxiflora deja el campo de hierba, el cual también nos cura. Es nuestro turno de utilizar este poder, así que nos Dinamaxizamos y usamos Maxi Herrera para defendernos de su ataque. Tras esto, empezamos nuestra ofensiva con Maxi Ataque, y nos devuelven el mismo golpe, pero la ventaja que tengo es que al enemigo ya se le acabó el Dinamax, y a nosotros todavía nos queda un turno, así que arremetemos nuevamente con Maxi Ataque y casi lo derrotamos, pero Eldegos se defiende con collage y nos deja con 8 puntos de vida. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Felizmente, lo superamos en velocidad y lo vencemos usando Destructor, con lo cual obtenemos la victoria en este combate y con eso nuestra primera medalla. Es momento de ir por nuestro segundo Shiny, que será un hermoso Stimmy al que llamaremos Flor, como una de las muñecas Bratz. Continuamos por la ruta 5 y al llegar al puente entre valles, nos encontramos con el equipo Yel, a quienes derrotamos fácilmente con el poder de nuestra Bratz, tras lo cual la persona a quien estaban molestando nos entregara una bicicleta. Seguimos por el puente y aparece Paul, quien nos reta un combate. La batalla inicia con su Blue vs Barbie, la cual gana fácilmente usando doble patada. Luego saca su Corbiswai, al cual atacamos con Destructor. El enemigo se defiende con picotazo, pero logramos debilitarlo con otro Destructor. Finalmente, nos enfrentamos a su Drizai, a quien atacamos con doble patada mientras él nos pone atadura. Ambos vamos a insistir con nuestra ofensiva un par de veces, hasta que Paul cura su Pokémon. Luego, seguiremos usando doble patada y soportando su atadura hasta por fin debilitarlo. Tras este combate, llegamos al hermoso Pueblo Amura, y la verdad es que este juego a nivel de diseño me parece que lo han trabajado muy bien. Cuéntame en los comentarios qué opinas tú al respecto. Al llegar, nos encontramos con el presidente de la liga, quien nos promete que si le ganamos a la líder del gimnasio, nos invitará a comer. Así que como estamos con un hambre voraz, nos apuramos en conseguir esa medalla. Encontramos a la líder en el faro, que nos da su tarjeta, y por fin podemos iniciar el desafío en su gimnasio. Este reto consiste en usar las válvulas para ajustar en dónde caen los chorros de agua y despejar el camino. Superado esto, estamos listos para enfrentar a Cathy, la hermosa especialista en Pokémon tipo agua que lidera este gimnasio, la cual además es súper flexible, porque si yo intento eso, señores, me convierto en Pokémon fantasma. Iniciamos el combate con nuestra brat enfrentando a su Goldin, al cual atacamos con hoja afilada. Él se defiende con cornada, pero finalmente cae por nuestro sot. Luego manda a su arrocuda, a quien recibimos cálidamente con hojas afiladas, obligando a Cathy a sacar a su último Pokémon, un poderoso Dreadnought. Nos dinamaxizamos para poder hacerle frente y estar a la altura de las circunstancias. Cathy también activa el poder dinamax en su Dreadnought, y estamos más que listos para una auténtica pelea de titanes. Pero como nosotros tenemos ventaja por 4, ya que el enemigo es tipo roca y agua, pese a su gran tamaño, cae rápidamente por nuestra marxiflora, obteniendo así la victoria para nuestro equipo y con ello la medalla de tipo agua. Ahora sí, vamos al restaurante, pedimos la mitad de la carta, y mientras estamos charlando con Rose y Sonia, el presidente nota la preocupación que tenemos sobre el fenómeno dinamax, y nos sugiere ir a la cámara octagonal. Iremos en algún momento, pero por ahora capturaremos a nuestro siguiente Shiny, quien será una hermosa Marini, a quien llamaremos Polipocket. No te dejes engañar por su apariencia dulce, esta chica es puro veneno. Tras esto nos toca ir a Ciudad Pistón para enfrentar al líder Naboru, pero primero debemos atravesar la mina de Galar número 2, en donde nos encontramos nuevamente con Berto, quien nos reta a otro combate. La batalla inicia con Brax enfrentando a su Solasis, el cual es derrotado por una hoja afilada crítica. Luego manda a Gotita, a quien también atacamos con hoja afilada, pero resiste y arremete con Psicorayu, aunque es vencida al repetir nuestro movimiento. De allí saca su Hatena y nosotros insistimos con nuestra ofensiva, para luego recibir otro Psicorayu y terminarlo finalmente con nuestras hojas afiladas. Como último Pokémon, él manda a su Ponita, pero como nosotros tenemos la vida algo baja, decidimos sacar a Barbie al campo, quien es recibida con confusión y se defiende con Destructor. Ambos repetimos nuestros movimientos y derrotamos así a Berto. Tras esto nos topamos con Naboru, quien estaba poniendo en su lugar al Equipo Yel. Salimos de la mina y llegamos a Ciudad Pistón, en donde nos hacemos otro cambio de look para lucir como toda una Pokeseñora. Antes de retar a Naboru, debemos ir al Hotel Vadiu, donde nos encontraremos con Roxy, quien nos desafía a un combate. Empezamos con nuestra Brat vs. Uclobu, el cual es debilitado rápidamente por nuestro cabezazo Zen. Después, Roxy manda a Scraggy, a quien atacamos con hoja afilada. Él se defiende con golpe cabeza y nosotros repetimos nuestra ofensiva un par de veces, pero como nos bajan mucho la vida, mandamos a Barbie al campo mientras Scraggy recupera su salud con una superpoción. Nuestra conejita usa doble patada y resiste otro golpe cabeza, para finalmente derrotarlo con una patada más. Por último, nos enfrentamos a su Morpeko, a quien también le tiramos una doble patada. Él se defiende con gurdisco, pero no le va a soportar nuestro siguiente ataque, con lo cual obtenemos la victoria y con ello la tarjeta de Naboru. Luego de este encuentro, nuestra hermosa Bratz evoluciona a una fabulosa Sarina, y está lista para pisar los sueños y esperanzas de todos nuestros adversarios. Con el equipo preparado, vamos por nuestra siguiente medalla. Entramos al gimnasio y el reto aquí consistía en atrapar o vencer a Pokémon tipo fuego. Completamos el desafío y ahora por fin podremos enfrentar al líder. Pero antes nos acomodamos el pelo porque a nuestro costado está Naboru, que es exactamente mi tipo de boqueseñor. Ahora sí, iniciamos la batalla con este puesto líder enfrentando a su hermoso Naites con nuestra Polly Pocket. Naites nos tira fuego fatuo, pero falla y se come nuestra puya nociva, lo cual termina envellenándolo. Luego insiste con fuego fatuo, aunque nosotros tenemos una Valle Zafre y nos curamos, para después arremeter con carga tóxica, movimiento que duplica su poder si el objetivo está envenenado. Además, consideren que nuestra habilidad es ensañamiento, la cual hace que todos nuestros ataques sean críticos si el objetivo tiene un problema de estado. Y si bien Naites aguanta el golpe, el veneno termina acabando con él. De allí naboru saca Arkane, el cual sí logra quemarnos con fuego fatuo, mientras que nosotros lo atacamos con una debilitada puya nociva. Luego, él nos agrede con mordisco, que nos hace retroceder y no podemos atacar. Vuelve a usar mordisco y nuevamente no podemos atacar. Esto incluso se repite una vez más, dejándome con los nervios de punta. Ya con Rosario en mano y quedándonos un miserable punto de vida luego del último mordisco, logramos asistir una recuperación. Recibimos otro mordisco y seguimos con recuperación una y otra vez hasta estar con la vida a tope. Después, usamos una puya nociva que afortunadamente lo envenena y de allí usamos recuperación mientras dejamos que el veneno lentamente consuma a Arkane hasta derrotarlo con una última carga tóxica. Es momento de enfrentar al Pokémon estrella del líder, el poderoso Sentiskorch, que alcanza su forma Gigantamax ni bien tocado el campo. Frente a esto, nosotros nos dinamaxizamos para empezar con la Titanomag. El enemigo arremete con Max Insecto mientras que nosotros nos defendemos con Max Echorro, aprovechando así la ventaja de tipo, lo cual además nos permite poner la lluvia. Nos atacan luego con Giga sin Fuegos, que nos hace mucho daño, y nosotros insistimos en nuestra ofensiva acuática. Ambos repetimos nuestros movimientos y logramos debilitar al Pokémon enemigo, consiguiendo así la victoria en este combate, la medalla del gimnasio tipo Fuego y también el número de Nabooru. Ok, eso no. Al salir, los tres líderes de gimnasio que habíamos vencido nos buscan para felicitarnos y darnos ánimos, y a la firme, señores, nunca nadie se había preocupado tanto por mí en un juego de Pokémon. Qué lindo, la verdad. Ahora nos toca atravesar nuevamente el área silvestre, esta vez para llegar a Ciudartejo. Pero antes, es momento de reclutar al siguiente miembro de nuestro equipo. Y aquí, jóvenes, sí me tomó bastante rato encontrar a esta Shiny, básicamente porque la diferencia con su versión regular es muy pequeña, y estuve todo el rato así con ojos chinitos. A esta jatena hermosa la vamos a llamar Tamagotchi, aunque esperamos que esta dure más que la que tuve en los 90 y que pasó a mejor vida a las pocas horas de haberla aprendido. Luego pasamos tiempo de calidad con Barbie, ya que ella evoluciona subiendo su nivel de amistad, así que tras estos hermosos momentos de amor totalmente desinteresados, nuestra conejita alcanza todo su potencial evolucionando en una poderosa y encantadora Lopani que está más que lista para arrasar con nuestros rivales. Siguiendo por el área silvestre, pasamos por la guardería, en donde está la señora que me robó mi Sobershine, y señores, insisto, me robó mi Sobershine, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y me las va a pagar. Nos calmamos un poco, salimos del área silvestre y llegamos a la impresionante Ciudad Artejo. Allí notamos que Berto está hablando con Rose, prometiéndole que le ayudará a reunir las estrellas de SEO. Nosotros ingresamos al estadio con el presidente y nos explica de manera clara y amena que la Torre Artejo es en realidad un receptor que capta y absorbe la energía, que luego se transforma en electricidad con la cual se abastece a todo Gala. Oye, oye, despacio cerebrito. Después nos dirigimos a la cámara octagonal en donde nos encontramos con Sonia, quien nos narra la historia de cómo los héroes acabaron con la noche negra usando su escudo y espada y siendo finalmente coronados como reyes. Tras esto, vamos a la ruta 6, donde está el equipo Yael a quienes vencemos rápidamente con nuestra poderosa Barbie, para luego encontrarnos con la líder de gimnasio Sally, la cual nos entrega su tarjeta. Seguimos por la ruta y llegamos a Pueblo Ladera, subimos por las escaleras y aparece Paul para retarnos a otro duelo. Él inicia el combate con Kramora, mientras que nosotros mandamos a nuestra brat, la cual lo derrota rápidamente con la tilgazo. De allí nos manda su Toxel, a quien también sacamos de batalla con Cabezazo Zen. Después saca su Trisail, que nos intenta atacar con golpe bajo, pero debido a que tenemos la habilidad Presencia Regia, no puede usar movimientos de alta prioridad, así que es derrotado rápidamente por nuestra patada tropical. Por último, nos enfrentamos a su Silly Cobra, a quien atacamos con Cabezazo Zen. Él se defiende con Hiroville y finalmente lo debilitamos con una patada tropical. De allí, Sally nos entrega la tarjeta de Alistair, el líder de esta ciudad, así que nos dirigimos a su estadio para enfrentarlo, pero antes evolucionaremos a Tamagotchi en una hermosa Hatren. Entramos al gimnasio, en donde el reto consiste básicamente en convertirnos en una suerte de pinball humano con el objetivo de llegar al otro extremo. Completado este desafío, estamos más que listos para enfrentar al líder experto en Pokémon tipo fantasma, el poderoso Alistair, el cual inicia la batalla con sus llamas de gala, mientras nosotros usamos a nuestra recientemente evolucionada Hatren. Comenzamos potenciando nuestras defensas con pantalla de luz mientras nos atacan con infortunio. Luego usamos Poder Rosado, digo, Psicorayo, confundiendo al enemigo, el cual se defiende con Jiroville. Repetimos nuestra ofensiva y lo sacamos de combate. Después, él saca su Cúrsula, a quien atacamos con Psicorayo, mientras ella usa maldición. Por ende, mandamos a nuestra Brata al campo, quien se come un infortunio para luego debilitar al adversario con cabezazo zen. Tras esto, Alistair manda a Mimikyu, quien baja nuestra ofensiva con ojitos tiernos, pero necesitamos un latigazo, aunque este solo destruye su disfraz. Luego, él usa filagarras, lo cual no le sirve de mucho ya que lo vencemos rápidamente con otro latigazo. Por último, Alistair manda a su Pokémon Insignia, un hermoso y sensual Gengar que alcanza su forma Gigantamax ni bien tocado al campo, pudiendo ser una amenaza importante para nuestra Brata, ya que posee el tipo veneno. Pero nosotros también nos nemaxizamos para estar a la altura de tan poderoso contrincante, y si bien su maxiácido nos deja con muy pocos puntos de vida, nuestra maxionda acaba brutalmente con Gengar, obteniendo así la victoria en este combate y con ello la medalla del tipo fantasma. Al salir nos encontramos con Sonia, quien nos pide que le acompañemos al célebre mural de Pueblo Ladera. Llegamos y vemos que este está siendo dañado por Berto, quien no pierde el tiempo y nos reta a un duelo. Enfrentamos a su Wozion con nuestra Brat, la cual lo saca de combate con patada tropical. Luego él manda su Hatten, a quien casi derrotamos con otra patada, pero resiste y se defiende con psicorrayo. Como nos confunde, mandamos a Barbie mientras Hatten se cura. Después la atacamos con golpecabeza. Ella remete con psicorrayo y nosotros la terminamos insistiendo con nuestra afexiva. Es momento de enfrentar a su Gotorita, a quien atacamos con otro golpecabeza. Ella usa llanto falso para bajar nuestra defensa especial, pero poco o nada le sirve porque la mandamos con la pelona en el siguiente turno. Finalmente nos enfrentamos a su Pónita, a quien también atacamos con golpecabeza un par de veces hasta derrotarlo, acabando así con el equipo enemigo. Terminado el combate, aparece Rose y su equipo, los cuales manifiestan estar muy decepcionados de Berto por dañar el mural, dejando en claro que quizás ni siquiera puede seguir participando en la liga. Ellos se lo llevan y se retiran, pero minutos después el mural se cae en pedazos. Ah no, perdón, disculpen. Nos confirman por interno que... Gracias ingeniero. Tras este incidente, descubrimos la estatua de dos criaturas legendarias que portan un escudo y una espada, similares a lo narrado en los tapices y en las referencias previas. Es momento de capturar al novio oficial de Barbie, y no señores, no es Ken, sino es un hermoso Toxel al que llamaremos Max Steel. Aunque es chiquito, lo llevamos a algunos encuentros y lo dinamacizamos para que vean todo su poder, para luego caramelearlo y evolucionarlo en una increíble Toxicity. Continuamos con nuestro recorrido y atravesamos el Bosque de las Hadas, más conocido como el Bosque Lumbinto, el cual nos conduce al Pueblo Plié, que según mi parecer, aunque sea chiquito, es el lugar más hermoso de todo el juego. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es para ti el lugar más bello de todo Gala? Al llegar nos dirigimos inmediatamente al gimnasio para enfrentar nuestro destino. En este caso, el desafío consistía en algunas batallas que nos sirven de insumo para evolucionar a nuestra Polly Pocket en una poderosa y venenosa Toxapex. Ahora sí, con el equipo preparado, nos toca enfrentar a la líder de este gimnasio, la Gran Sally, la cual está especializada en Pokémon tipo Hada. Iniciamos el combate enfrentando a nuestra Polly contra Suisi, quien nos ataca con residuos mientras nosotros le tiramos poas tóxicas. Luego Sally nos pregunta cuál es su sobrenombre y respondemos que es la hechicera, lo cual es correcto, así que sube nuestra velocidad. De allí usamos Bunker para protegernos y luego mandamos a Max Steel, quien recibe unos residuos. Lo atacamos con chispazo, él insiste con su movimiento y después Sally nos pregunta cuál es su color favorito. Respondemos que es violeta y fortalece nuestra defensa, tras lo cual terminamos a Wisin con otro chispazo. Como respuesta, la líder saca su Mogwild y nosotros mandamos a Barbie. Mogwild fortalece su defensa mientras nosotros usamos Excavar, movimiento que a pesar de ser súper efectivo, no hace mucho daño. El enemigo nos agrede con triturar, pero gracias a nuestro gran encanto lo enamoramos. Es en ese momento en donde Sally nos pregunta su edad y le decimos que tiene 16 para que nos suba al ataque. Con ello, ahora sí podemos acabar a Mogwild con Excavar. Luego ella manda su Toikis y nosotros sacamos al campo a Max Steel, quien ha recibido con un tajo aéreo, pero eso no es problema porque nos dinamotizamos rápidamente y con una sola Maxi Tormenta acabamos con el enemigo. Por último, Sally saca su Pokémon Estrella, un Alcremi que ni bien tocado el campo alcanza su forma Gigantamax para este encuentro final entre Titanes. Nosotros se arremetemos con Maxi Ácido mientras ella se defiende con Gigacolofon, pero aunque logra recuperar algo de vida, no logra resistir nuestro segundo Maxi Ácido, obteniéndose el triunfo en este combate y con ello una medalla de tipo Hada. Después de esta victoria, nos vamos con Sally a su Artejo, quien por cierto adopta a Berto como sucesor para liderar su gimnasio. Nos dirigimos a la Ruta 7, pero para pasar debemos vencer a Paul. Iniciamos el combate enfrentando a su Trevenant contra nuestro Tamagotchi, quien abre la batalla con ¡Poder Rosado! Se come luego una garrumbría e insiste con 5 rayos a derrotarlo. Después Paul saca su Bolton y nosotros mandamos a Barbie, quien es recibida con triturar, pero eso no es problema porque usamos Excavar y acabamos con él en el siguiente turno. De allí nos enfrentamos a su Snorlax, pero afortunadamente tenemos patada baja, movimiento que se potencia según el peso del contrincante, así que aunque él use poder reserva y se cura con hiperpoción, no logra resistirnos a repetidas patadas. Tras esto, él saca su Hitbor, el cual es derrotado con nuestro Excavar. Finalmente, manda su Intellion y nosotros sacamos a nuestra Bratz, quien si bien recibe un disparo certero y unos ojos llorosos, logra acabar con el enemigo usando la Tiaz. Seguimos nuestro camino hasta llegar al Pueblo Iruga, pero antes de ingresar al gimnasio, capturaremos al último miembro de nuestro equipo, un Ice Quiz Shiny al que llamaremos Curvy. No obstante, como tiene un nivel muy alto, no lo usaremos en el siguiente gimnasio. Ahora sí, ingresamos al estadio de esta ciudad y atravesamos el frío para enfrentar a Mel, la poderosa líder especializada en Pokémon tipo hielo. La verdad es que nos mandó con Arceus tres veces, así que nos vemos obligados a evolucionar a Tamagotchi para potenciar el equipo. Alcanzado este objetivo, estamos listos para enfrentar a esta diosa del frío que inicia el combate con Frozmo batallando contra nuestra Poli. Nos ataca con Danza Pluma mientras nosotros ponemos Puebas Tóxicas para luego sacar a Max Steel al campo quien es recibido con granizo. Usamos Tóxico y nos responden con Viento Hielo. Mandamos nuevamente a Poli, nos tiran Danza Pluma y luego es un Vido, pero nuestra carga tóxica la deja contra las cuerdas para luego ser consumida por el veneno. Es turno de enfrentar a Sudarmanitan quien usa Mofa pero se come nuestra carga tóxica. Tras esto, mandamos a Tamagotchi. Deadpool recibe un golpe de cabeza y unos chuzos pero logra poner pantalla de luz mientras el veneno acaba con el enemigo. Luego nos enfrentamos a Aistu así que mandamos de nuevo a Poli quien es recibida con granizo y liofilización. Pero eso no es problema porque nos recuperamos y usamos carga tóxica. Después repetimos este combo mientras que el veneno sigue su curso hasta debilitarlo. Finalmente es momento de enfrentar a su poderosísimo Lapras quien naturalmente alcanza su forma Gigantamax apenas ingresa. Nosotros también nos dinamaxizamos esperando que nuestro ataque sea lo suficientemente fuerte. Resistimos su gigamelodía sin problemas pero nuestro maxiácido apenas se le hace cosquillas así que ambos repetimos nuestros movimientos una y otra vez sin mucho impacto. Pero lo que sí genera daño es el veneno que tiene Lapras que lo va debilitando mientras nosotros nos recuperamos. Si bien nos duerme no es necesario atacar ya que aquí el MVP es nuestra propia toxicidad. Tras varios turnos nos despertamos y lo eliminamos con una carga tóxica obteniendo así la medalla del tipo hielo. Tras esto vamos a las aguas termales y aunque yo pensé que era para relajarme Paul tenía otros planes. No, 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 no. Lo que él quería era una batalla la cual inicia con Duff Wolf contra Barbie quien empieza repartiendo patadas y se come un derribo pero lo debilita con otra patada rápidamente. Luego nos enfrentamos a su Snorlax a quien herimos gravemente con patada baja. Nos ataca con golpe cuerpo y lo debilitamos con otra patada. No se dejen engañar jóvenes esta Barbie tiene piernas de físico culturista. Siguiendo con la batalla él saca a Inteleon y nosotros mandamos a nuestra Brad quien aunque se come un disparo soltero lo vence rápidamente con patada tropical. De allí él saca su Corvina y nosotros a Max Steel. Nos bajan la velocidad con cara a susto dos veces pero es debilitado por nuestro chispazo. Luego él saca su Pinkuchin a quien atacamos con carga tóxica. Se defiende con rayo burbuja y lo acabamos repitiendo nuestra ofensiva. Ingresamos a la ruta 9 y vencemos al equipo Yael para poder usar la bicicleta en el mar lo cual nos permite llegar hasta el pueblo Crampón lugar que está cerrado pero en línea hacia el sur encontramos a Roxy quien nos dejará ingresar al pueblo en donde su hermano sea líder si es que logramos vencerla. Empezamos el combate enfrentando a Zuliepar con nuestro Tamagotchi quien por su habilidad Espejo Mágico refleja el movimiento Tormento que Eliepar usa contra nosotros para luego acabar con él con brillo mágico. Después él manda Toxicraft y nosotros mandamos a Polly nos tira ampulla nociva y golpe bajo mientras nosotros respondemos con Hidrodiete olvidando que él tiene la habilidad Piel Seca que lo hace inmune a los ataques tipo agua. Por ende mandamos a Max Steel quien recibe un golpe bajo pero lo saca de batalla utilizando amplificador. Ella manda Escrafty y nosotros repetimos nuestra ofensiva mientras el enemigo reduce nuestra velocidad luego nos atacan con triturar pero lo debilitamos con amplificador. Finalmente saca su Morpeco quien nos tira Tormento y nosotros nos defendemos con carga tóxica Roxy cura su Pokémon con hiperpoción y nosotros mandamos a Tamagotchi quien si bien recibe una chispa consigue la victoria con brillo mágico. Ahora por fin podemos ingresar al Pueblo Crampón llegamos a la plaza de este lugar en donde el líder está dando un concierto que es interrumpido por nuestra presencia tras intercambiar algunas palabras empezamos el combate con el poderoso y ojeroso líder a tipo siniestro el Gran Nerio quien inicia la batalla con sus Crafty enfrentando a nuestra Poli nos tira Intimidación pero nos problema y usamos Bunker lo cual envenena al enemigo luego lanzamos Púas Tóxicas y él se defiende con Vendetta de allí tiramos carga tóxica y él repite su ofensiva nosotros nos recuperamos y dejamos que el veneno lo consuma en respuesta él manda a su Malamar que nos ataca con Psicocorte mientras nos defendemos con carga tóxica pero para evitar más daño mandamos a Furby quien es recibido con otro Psicocorte que no es problema ya que tenemos la habilidad cara de hielo luego tiramos Granizo para regenerar nuestra habilidad y soportamos su vendetta mientras el veneno lo debilita después él manda a Obstable y nosotros usamos Giofilización nos agreden con golpe mordaza y nosotros repetimos nuestro movimiento pero como tenemos poca vida mandamos a Max Steel quien aunque es recibido con golpe mordaza vence al oponente con Bomba Ácida por último nos enfrentamos a Suskunta quien usa golpe bajo pero es herido gravemente por nuestro amplificador luego mandamos a Barbie la cual usa excavar para finalmente acabar con el enemigo ganando así el combate y obteniendo la medalla del tipo siniestro es momento de volver a Ciudartejo para obtener nuestra última medalla al llegar nos enteramos que de la nada un neo se había dinamachizado y el campeón había controlado la situación además la profesora Magnolia nos señala que tiene que discutir un importante tema con Sonia del cual no da mayor detalle por nuestro lado ingresamos al estadio y luego de participar en algunos combates dobles nos enfrentamos a Roy el líder que en teoría se especializa en Pokémon tipo dragón él me derrotó tres veces pero la cuarta fue la vencida así que iniciamos la batalla enfrentando a su Gigalit y a su Flygon contra las bellas Tamagotchi y Bratz la tormenta de arena del Flygon se activa y él agrede a Tamagotchi con ala de acero pero nuestra Bratz pone reflejo mientras que su compañera arremete con brillo mágico acabando con Flygon luego Gigalit usa plancha corporal y Roy saca su Zandaconda el cual es vencido por la patada tropical de Bratz mientras Tamagotchi insiste con brillo mágico de allí mandamos a Furby en lugar de Tamagotchi mientras el enemigo manda a su Duraludón quien alcanza todo su poder con su forma gigante a Max estando más que listo para arrastrar con nosotros él no pierde el tiempo y nos agrede con Maxi Metal pero gracias a nuestra cara de hielo no nos hace daño nuestra Bratz usa patada tropical para debilitar al Gigalit y Furby convoca el granizo para regenerar su habilidad y así resistir el segundo ataque del oponente después Bratz utiliza patada tropical para disminuir su ataque físico mientras cambiamos a Furby por Polly y luego a Bratz por Barbie Polly recibe el daño y es momento de que Barbie demuestre de qué está hecha así que nos dinamacizamos y estamos listos para esta batalla de gigantes usamos Maxi Puño contra el enemigo que si bien no le baja mucho la vida sí que potencia nuestro ataque insistimos con este movimiento mientras que nuestra compañera tanquea la ofensiva del enemigo y con un tercer golpe lo sacamos de combate obteniendo el triunfo y ganando por fin nuestra última medalla al salir nos encontramos con Sonia y con su abuela la profesora Magnolia esta última tiene importantes noticias para nosotros y es que tras muchos años teniendo a Sonia como su ayudante Magnolia por fin le entrega su bata y ahora Sonia es la profesora la verdad jóvenes es que no hay mejor momento para jubilarse que cuando está a punto de iniciar el apocalipsis ahora debemos ir a Ciudad Puntera para luchar contra los demás aspirantes a campeón tomamos el tren y atravesamos la ruta 10 hasta llegar a dicha ciudad inmediatamente nos dirigimos al estadio pues se dará inicio a la fase en donde competiremos con todos los que han obtenido las medallas nuestro primer encuentro será contra la especialista en Pokémon tipo siniestro la Gran Rox que inicia el combate enfrentando a su Lepar contra nuestra peligrosa Poli abrimos la batalla usando Bunker pero no sirve de nada porque Lepar usa maquinación de allí el enemigo tira Tormento y nosotros ponemos las púas tóxicas sacamos a Barbie al campo y nos comemos un alarido pero nos recuperamos con Puyo Trenaje que debilita a Lepar luego Roxy manda a Scrafty y nosotros repetimos nuestra ofensiva el enemigo usa Contoneo pero falla así que es debilitado por otro puño de drenaje después manda a Tóxico quien falla un golpe bajo mientras que Poli reaplica nuevamente las púas tóxicas luego mandamos a Tamagotchi quien recibe un Contoneo pero por su habilidad refleja dicho movimiento y aunque nos atacan con golpe bajo logramos vencerlo con Psíquico de allí Roxy manda su Morpeco y nosotros sacamos a Max Steel quien recibe una pequeña chispa y es atormentado pero logras estar una carga tóxica que acaba con el enemigo finalmente nos enfrentamos a su último Pokémon un poderoso Grimesnap tanto Roxy como yo procedemos a un despliegue increíble de efectos especiales para dinamaxizar a nuestros Pokémon y empezar así con la Titanomagia una vez alcanzado todo nuestro potencial arremetemos con Maxiácido causando mucho daño Grimesnap nos reponde con Gigasopor dejándonos somnolientos pero eso no importa porque con otro Maxiácido lo sacamos de combate obteniendo así la victoria nuestro segundo encuentro será con Paul quien sueña con superar a su hermano pero como los protagonistas somos nosotros vamos a truncar esos sueños iniciamos el combate con Barbie enfrentando a su Dudu a quien atacamos con Poñodrenaje él usa Rizzo el Godón para estar más regio que nunca digo para fortalecer su defensa y nosotros mandamos a Paul y al campo mientras que Paul cura su Pokémon luego usamos Bunker lo que termina amenando al enemigo él nos ataca con Cabezazo Zane y nosotros aprovechamos en poner las púas tóxicas de allí mandamos a Tamagotche al campo quien recibe un Cabezazo Z y un golpe cuerpo y aunque es paralizada logra atacar con brillo mágico venciendo así a la ovejita ahora nos enfrentamos a su Pinkurchin así que mandamos a Max Steel al campo el enemigo refuerza sus estadísticas con maldición pero por las huevas es porque lo derrotamos con carga tóxica tras esto él manda a Snorlax a quien también atacamos con carga tóxica él nos agrede con fuerza quina que nos pega por 4 y nos deja con 3 miserables puntos de vida en ese momento Max Steel sintió el verdadero terror pero a Max Steel no le tiene miedo a nada y como igual somos más rápidos ganamos usando carga tóxica después él manda a su Corvina y para evitar problemas Barbie sale al rescate nuestra conejita se come un picotaladro pero remete con puño fuego ambos repiten su ofensiva y terminamos ganando Paul saca su último Pokémon un poderoso Intelion que está más que dispuesto a arrasar con nosotros dinamaxizándose para impresionarnos con sus grandes habilidades nosotros mandamos a Bratz quien recibe un Maxi Temblor pero no nos hace mucho daño por nuestra ventaja de tipo es momento de devolverle el cariño dinamaxizando a Bratz para demostrar que aún no superó el trauma de no tener un Sobel Shiny alcanzado todo nuestro poder recibimos una super efectiva Maxi Helada que aunque nos hace mucho daño no impide que le tiremos una Maxi Flora la cual acaba inmediatamente con su preciado Pokémon ganándose el triunfo para nuestro equipo al salir vamos al Hotel Badiou en donde nos encontramos con Nerio quien nos indica que el campeón está en la Torre Rose y que debemos buscarlo sin embargo Olivia nos dice que para entrar a dicha torre debemos encontrar la llave que lleva uno de los empleados y estos empleados son recontra chismosos porque uno está mirando la ventana de una casa otro está escuchando una conversación privada y el tercero está metido en una cabina telefónica probablemente para robarse el sencillo y aquí les pregunto yo ¿qué hubieran hecho ustedes? no 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 lo que les decía preguntar era si alguna vez han usado un teléfono público en fin encontramos la llave e ingresamos a la Torre Rose para ir subiendo debemos vencer a varios de los empleados lo cual lo haremos de la mano con nuestro amigo Paul al llegar a la cima nos vamos a encontrar con Olivia quien con cara de poseída nos reta un duelo iniciamos la batalla de divas enfrentando a nuestro Tamagotchi contra sus floslas nos atacan con fuego fatuo pero por nuestra habilidad la reflejamos y la debilitamos usando psíquico de allí saca su Salacy mientras que nosotros mandamos a Polly para evitar que nos one-shoteen recibimos una carga tóxica y luego dos pulsos dragón pero logramos poner púas movimiento que repetimos para asegurarnos de que sus Pokémon terminen gravemente envenenados ella repite su ofensiva y nosotros nos recuperamos para luego sacar a Max Steel al campo quien es bienvenido con un pulso dragón y una calcinación sin embargo derrota al enemigo usando amplificador después Olivia manda su Milotic y nosotros llevamos al campo nuestra Brat quien recibe un Sur pero arremete con latigazo debilitando así a su Pokémon luego ella manda Sarina y nosotros ponemos un reflejo mientras el enemigo nos agrede con Acróbata mandamos a Barbie al campo quien se come a otro Acróbata pero arremete con Puño Fuego ambos repetimos nuestros movimientos y salimos victoriosos ahora es momento de enfrentar a su Gárbodo y mientras nos dinamacizamos les cuento que es bien interesante el equipo de Libia ya que los primeros 4 Pokémon representan la feminidad y belleza que vemos físicamente en ella pero su Pokémon insignia representa la fealdad que lleva a ella en lo más profundo de su alma en fin jóvenes vamos a poner a esta villana en su lugar usando Maxi Temblor ella nos ataca con Giga Pestilencia dos veces y aunque nos deja con muy pocos puntos de salud no logra soportar nuestro segundo Maxi Temblor obteniendo así la victoria contra esta mujer tras esto vemos a Rose charlando con el campeón quien no entiende por qué el presidente quiere cancelar el evento pero al final parece que todo se mantiene así que continuamos con la siguiente fase del torneo en esta fase tocaría enfrentarnos a los líderes del gimnasio pero de manera forzada nuestro querido ¡Perezato! entra al torneo y nos reta a un combate el cual inicia con Polly enfrentándose a su Mowal ella nos ataca con triturar y nosotros ponemos púas tóxicas ambos repetimos nuestros movimientos y tras esto nos recuperamos para luego poner una pantalla de luz usar nuevamente a recuperación y mandar a Barbie al campo nuestra conejita recibe un triturar y se defiende con puño drenaje luego nos ataca con Cala Antonia y lo derrotamos finalmente con puño fuego de allí saca su Gardevoir y nosotros mandamos a Max Steel quien de entrada no más recibe un psíquico que lo deja casi casi sin vida ¡SALA YALA! pero afortunadamente somos más rápidos y logramos vencerlo con carga tóxica luego el manda rapidash y nosotros sacamos a Furby nos ataca con derribo pero no nos hace daño por nuestra habilidad y aprovechamos para poner reflejo de allí nos tira psicocorte y nosotros convocamos el granizo soportamos un brillo mágico y un ataque rápido y colocamos vela aurora para luego mandar a Bratz al campo quien recibe dos psicocortes pero vence fácilmente al enemigo con patada tropical por último el manda su Hatterin al campo mientras nosotros sacamos a Polly como era de esperarse el dinamaxiza su Pokémon haciendo que esta diosa hermosa alcance todo su potencial y esté más que lista para acabarnos luego nos ataca con maximisión y nosotros colocamos una pantalla de luz después nos tira una maxionda y procedemos a dinamaxizarnos para estar a la altura de este combate de divas tras esto arremetemos con un poderoso maxiácido que le baja bastante la vida recibimos una segunda maxionda y con tan solo 27 puntos de vida derrotamos al enemigo repitiendo nuestra ofensiva obteniendo así la victoria contra el buen Bertolto es momento de enfrentarnos nuevamente con la gran Katy y acá soy honesta perdí una vez porque su barrascuda me agarró desprevenida pero en la segunda no cometí ese error iniciamos el combate con nuestro maxiácido cuando shoteando su galley spot con amplificador tras lo cual Katy saca su barrascuda por ese motivo nosotros mandamos a Furby quien recibe una inofensiva taladradora pone un reflejo y se come un hidroariete después mandamos a Barbie al campo quien recibe dos hidroarietes pero debilita al enemigo con puño trueno luego ya manda su Sikin a quien también atacamos con puño trueno y se defiende con Aquaro que no tiene mucho efecto pero de todos modos Katy restaura su salud mientras que nosotros repetimos nuestro movimiento para de usar puño drenaje y sacarlo del combate es turno de Pelipper a quien enfrentamos con Furby el enemigo usa viento fin e hidropulso mientras nosotros convocamos el granizo nos ataca con tajo aéreo y nos defendemos con reflejo después mandamos a Max Steel quien recibe un tajo aéreo y arremete con el amplificador acabando con el enemigo ahora toca combatir contra su Pokémon estrella un poderoso drena al que le haremos frente con nuestra Bratz como era de esperarse la bella Katy inamaxiza su Pokémon rápidamente para demostrar de que está hecha y nos ataca con Maxi Sombra por ello debemos ponernos a la altura de las circunstancias así que nosotros también nos dinamatizamos y arremetemos con Maxi Flora debilitando rápidamente al oponente y obteniendo la victoria contra esta genial entrenadora el siguiente retador será Alistair y aquí seré bien franca jóvenes pasé como dos horas peleando con él sin conseguir la victoria así que sumaremos unas 15 derrotas que decantaron en este hermoso encuentro empezamos la batalla con nuestra Polipocket combatiendo a su Dusknoid el cual nos tira un puño a trueno mientras nosotros ponemos las puas tóxicas él insiste con el mismo movimiento y nosotros usamos recuperación luego mandamos a Bratz al campo quien es recibida con anulación pero falla después ella pone un reflejo mientras la atacan con tumba rocas tras lo cual le tiramos una patada tropical reduciendo así su ataque él usa puño a sombra y nosotros ponemos una pantalla de luz nos tira un último tumba rocas y mandamos al campo a Max Steel quien también recibe tumba rocas pero debilita al oponente con amplificador Alistair saca su Chandler que nos agrede con bola a sombra pero también cae por nuestro amplificador de allí manda Poltergeist que usa maquinación mientras nosotros lo debilitamos con infortunio movimiento que se potencia cuando el enemigo tiene un problema de estado después él saca su Cúrsula a quien atacamos con alarido y se defiende con absorbe fuerza recuperando su vida mientras nosotros repetimos nuestro alarido aquí el objetivo es bajar su ataque para dejar a Tamagotchi lo más ilesa posible Cúrsula es curado mientras nosotros ponemos la pantalla de luz luego el enemigo usa absorbe fuerza y como es un movimiento de estado Tamagotchi lo refleja y nos dinamatizamos para alcanzar todo nuestro poder y tirar una Maxionda que convoca el campo psíquico Cúrsula resiste nuestra ofensiva así que repetimos el movimiento tras esto Alistar saca su Pokémon insignia el grandioso y temible Gengar que es de mis Pokémon favoritos de toda la historia y además tiene una forma Gigantamax absolutamente increíble el oponente nos ataca con Maxiácido y nosotros nos defendemos con Maxionda que por ser efectivo por 4 y por estar en un campo psíquico lo one-shot en un campo psíquico y se acertee inmediatamente obteniendo por fin una victoria contra este poderoso contrincante acabado este combate nos toca enfrentar al último líder de gimnasio que nos quedaría antes de poder retar al campeón el cual es nada más y nada menos que el especialista en topiando un tipo dragón el gran Roy la batalla inicia con su torcual versus nuestra poli por su habilidad su Pokémon convoca el clima soleado lo cual parece entusiasmo muchísimo a Roy por nuestro lado usamos danza lluvia mientras el enemigo carga un rayo solar allí tiramos púas tóxicas mientras recibimos dicho rayo nos defendemos con salmuera y nos atacan con plancha corporal tras esto nos recuperamos nos tiran bostezo y atacamos nuevamente con salmuera y si bien nos dormimos tenemos una valla Tanya ahora él envía su gudra y nosotros sacamos a Maxi Steel quien es recibido por una lluvia cosa que nuevamente entusiasma a Roy como está emvenenado le tiramos carga tóxica mientras el enemigo falla un agua lodosa para luego proceder a curarse nosotros fallamos un alarido y mandamos a Tamagotchi al campo la cual si bien es bienvenida con dos surf glora recuperarse usando beso drenaje gudra insiste con danza lluvia así que es debilitado por otro beso de nuestra Tamagotchi es momento de enfrentarnos a su tortunator a quien también le damos un besito mientras él usa día soleado lo cual nuevamente emociona a Roy y allí digo yo este sujeto se equivocó de carrera no será que le iría mejor como hombre del clima en el noticiero PDH en fin le tiramos un psíquico y lo vencemos es el turno de Flygon a quien acabamos con un beso drenaje y por último nos tocaría enfrentar al gran Duraludon que naturalmente se dinamaxiza apenas ingresa para demostrar el poder de los grandes dragones en respuesta a esto nosotros también nos dinamaxizamos para dar inicio a la pelea de titanes tras lo cual recibimos un maxi metal pero el enemigo cae rápidamente por nuestra poderosa maxi stella obteniendo así la victoria contra el gran Ron ahora si jóvenes llegó el momento que todos estábamos esperando la batalla contra el boss final el campeón Leonel sin embargo de la nada aparece Rose en las mantallas y nos informa que ha desatado la noche negra fenómeno mediante el cual Eternatus provoca una tormenta insondable y absorbe toda la energía de la región y aunque parezca contradictorio Rose hizo esto para evitar una futura crisis energética ocasionada por el consumo desmedido de energía en Galar pues pretendía tomar el control de Eternatus para usar su poder a favor de la región no obstante eso no salió como esperaban y mientras se presentan innumerables fallas energéticas en Galar muchos Pokémon usan el poder Dinamax sin control pudiendo llevar a la población a un escenario apocalíptico y aquí pregunto yo ¿cómo creen que los medios reportarían esta noticia? Bienvenidos una vez más a su noticiero favorito PDH en las noticias de hoy tenemos las siguientes primicias numerosos apagones afectan fuertemente a la región Galar mientras que muchísimos Pokémon se dinamaxizan sembrando el terror en cada uno de los pobladores y poniendo en peligro el futuro de la comunidad sin embargo aún más importante que eso ya tenemos con nosotros la nueva edición de los solteros más codiciados de toda la región Canto encabezando por decimonio consecutivo la lista Giovanni se corona nuevamente como el soltero más deseado seguido por Lance quien sube al segundo puesto que típicamente ocupaba el profesor Ock pero tras la bruta separación entre Delia Ketchum y Mr. Mine el prodigioso científico sale de la lista de los solteros más codiciados tras proponerle matrimonio a la afortunada dama volviendo al juego nos dirigimos al bosque Oniria y nos encontramos con Samacenta y con Zacian para luego seguir un camino que nos conduce hacia este hermoso lugar en donde hay misteriosas reliquias que quedaron de la noche negra que ocurrió hace 3.000 años nos acercamos y encontramos una espada y un escudo oxidados los cuales nos van a ayudar en nuestro encuentro final volvemos a la ciudad arpejo y vamos a la planta energética en donde encontramos a Rose quien nos dice que la noche negra es inevitable y nos reta un duelo el combate inicia con su escabalir enfrentando a nuestro Hurby quien pone reflejo mientras resiste una cabeza de hierro luego mandamos a Barbie mientras el enemigo usa danza espada lo cual no le sirve de mucho ya que en el siguiente turno nuestra conejita lo debilita con puño a fuego de allí el manda a Ferrosor y nosotros potenciamos nuestro ataque con Anibar el enemigo también se refuerza con maldición y le tiramos un puño a fuego Ferrosor insiste nuevamente con maldición por lo que para evitar que la situación se salga de control lo terminamos con un puño drenaje de allí saca su Plinklar a quien recibimos repitiendo nuestro último movimiento él nos agrede con un golpe cruel crítico y nosotros nos sacamos de combate con otro puño drenaje luego manda a Perseker así que nosotros no perdemos el tiempo y para dejar todo preparado para su siguiente Pokémon nos dinamatizamos y usamos Magda Inmisión acabando con el enemigo y convocando el día soleado con ello ya estamos listos para enfrentar a su cooperaya quien como anticipábamos se dinamaxiza para alcanzar todo su potencial e intentar derrotarnos sin embargo debido al incremento en nuestras estadísticas y el ardiente clima el enemigo rápidamente derrotado por nuestra poderosa ofensiva ganándose la batalla contra el presidente de la liga pero a pesar de este triunfo el verdadero problema aún persiste y es que aunque parecía que el campeón de la región tenía la situación de Eternatus bajo control e incluso estaba a punto de atraparlo la colosal criatura se libera fácilmente nos toca enfrentarnos a Eternatus así que mandamos a nuestra vieja confiable la gran Poli quien es recibida con un pulso dragón pero coloca pantalla de luz lo cual nos permite lanzar a Hatterin al campo quien es inmune a la ofensiva del oponente así que lo ataca consigo dos veces hasta debilitarlo pero aunque parecía que lo habíamos vencido se pone a volar como un cohete y tras absorber muchísima energía adquiere su forma Dinamax infinita con la cual pretende arrasar con nosotros y con todo Galar iniciamos la batalla contra el enemigo siendo ayudados por Pol pero ninguno de nuestros movimientos sirven por ello sacamos la espada y el escudo que habíamos encontrado los cuales ocasionan que una energía poderosísima se libere en ese misterioso lugar haciendo que las criaturas míticas Zacian y Samacenta vengan a asistirnos a este combate usando estas reliquias para alcanzar sus formas supremas y hacerle frente a este increíble rival y aquí soy honesta no hice mucho más que poner pantallas de luz y ser soporte de nuestros aliados cuyo maravilloso despliegue de poder acabó de forma lenta pero segura con este enemigo a quien nosotros le dimos el último golpe para finalmente atraparlo en una premia herbal porque el poder del guión lo permite tras atrapar a Eternatus detener el apocalipsis y conseguir una cita con el soltero más conocido de la región canto nuestros aliados abandonan el lugar en una hermosa cena pero el desafío no acaba jóvenes y todavía tenemos que vencer al campeón de la región el gran Leonel quien después de hacer su bailecito de preparación y quitarse la capa en cámara lenta inicia el combate enfrentando a Soegislash con nuestra Folly Pocket él usa escudo real y nosotros aprovechamos para aplicar la pantalla de luz tras esto nos agrede con bola sombra mientras que ponemos las púas tóxicas ambos repetimos nuestros movimientos y procedemos a recuperarnos para luego mandar a Barbie el enemigo se protege de nuestro puño fuego y reduce nuestro ataque así que cambiamos nuevamente a Polly quien recibe una espada santa y una bola sombra pero logra remeter con su almuera de allí mandamos nuevamente a Barbie quien aclara con puño fuego si come una espada santa ve como el enemigo se cura y vuelve a tirar otro puño fuego que esta vez lo agarra en su forma ofensiva lo cual lo debilita inmediatamente después él saca su Seismito y nosotros mandamos a Bratz quien se come un tóxico pero lo deja fuera de batalla con patada tropical luego y manda a Cinderace y nosotros a Polly la cual es recibida con un balón ignio y con un acróbata pero ella nada la detiene y se recupera el enemigo nos seguirá atacando varias veces y nosotros usaremos recuperación para prepararnos para el siguiente Pokémon todo esto mientras el veneno consume lentamente a nuestro adversario tras esto él saca su Hatsorus y nosotros mandamos a Furby quien resiste un terremoto y coloca reflejo luego mandamos nuevamente a Polly la cual es recibida con otro terremoto pero se recupera pone la pantalla de luz para recibir al siguiente Pokémon y deja que el veneno termine de acabar con el poderoso dragón después nos enfrentamos a su Dragapur y mandamos a la bella Tamagotchi quien recibe un rayo y una bola sombra pero logra remeter con Psíquico one-shoteando al enemigo por último Beonel saca su Pokémon Estrella un poderosísimo Charizard que no pierde el tiempo y alcanza su forma Gigantamax para defender el título del campeón nosotros mandamos a Polly al campo quien logra resistir su Maxiflora como si nada nos atacan nuevamente con este movimiento y nosotros ponemos la pantalla de luz luego nos agreden con Maxiflón tras que nos recuperamos acabado el efecto Dinamax del oponente es nuestro turno de demostrarles de qué estamos hechos Dinamaxizamos a la gran MVP de esta partida la poderosa Polly quien empieza su ofensiva con Maxichorro y aunque se come un rayo solar logra acabar con el enemigo repitiendo su movimiento acuático venciendo así al gran Leonel y convirtiéndonos en los nuevos campeones de la región y bueno jóvenes eso sería todo por el día de hoy les cuento que hacer este video me llevó más de 150 horas de trabajo así que si les gusta mi contenido les pido que por favor se suscriban y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba otro desafío no se olviden de dejarme su dedito arriba y cuéntame en los comentarios qué otros desafíos les gustaría ver en el canal hasta luego jóvenes les pido que no se olviden